Música Estamos de vuelta a las 7 y 4 minutos Me voy con Mónica Mónica tiene una cita a esta hora Con auténticos campeones ¿No me creéis? Pues mirad esto, adelante Mónica Cuéntanos donde estás y con quien Mónica Alfredo, pues nos hemos venido hasta el colegio Virgen del Mar porque Estos niños que tengo aquí detrás Han dejado Almería por todo lo alto Y es que se han convertido en ganadores De la Liga LED de Voleibol Muy buenas tardes chicos Bueno vosotros y vuestra entrenadora Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Una experiencia que ha sido inolvidable Creo, ¿no? Sí Habéis jugado la final en Valencia En Málaga ¿Cómo has sido? Emocionante Emocionante, sí Trepidante La final estuvo un poco igualada en un momento Pero lo subimos a llevar muy bien A ver, contándose un poco para ponernos en situación Porque me decíais fuera de cámaras Que vosotros lleváis jugando al voleibol toda la vida Sí Demasiado ¿Qué es demasiado? Pues cinco, cuatro años Mucho Estamos todos los días aquí en el patio Las redes no se quitan No, están ahí No ¿Cuántas horas le dedicáis al voleibol vosotros? Muchas 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 Libras que te ganen en el colegio O sea que Y luego los martes y los jueves yo estoy con ellos Pero lunes y miércoles también hay otros grupos de otras edades Así que Están todo el día prácticamente con el balón en la mano Y cuando llega el fin de semana pues también ¿Qué significa para vosotros? ¿Y cómo habéis vivido ser campeones de esta competición? Muy emocionante Un orgullo Un orgullo para nuestro equipo Un orgullo para nuestra provincia, equipo y colegio Correcto Pero que no sé si os lo habéis pasado mejor jugando o en el buffet libre Como me decíais En las dos cosas Ambas Comen unos deportistas como vosotros para tener fuerza y poder ganar la Liga Ale Patala Muchas frutas Y macarrones Biscocho Madre mía yo no sé si eso da mucha fuerza Lo único que he escuchado por aquí y medio aquí es sandía Sí, está muy buena la sandía Sandía Un kiwi Es verdad, el piso también Un zumito de naranja Un zumo de naranja para desayunar Bien alimentado está Sí, sí, desde luego Fuerza no le faltaba para rendir en los partidos, ya te lo digo yo El colacao Eso da mucha energía ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis de estos días de competición? Cuando ganamos la hipoteca El fútbol Vamos, vamos una hora que me contéis El futbolín Porque nos divertíamos ahí También había una tele, que había una play, entonces jugábamos Había como al lado de los futbolines una sala de recreativos y ahí nos poníamos a jugar FIFA Pues eso Cuando socializábamos y hicimos amigas de las del Mijas Cuando después de una cena estaba la minidisco y nos tiramos ahí como una hora bailando En el buffet cuando estábamos comiendo todo En el buffet, me ha gustado En el buffet, es que estaba muy rica la comida Jugando En la discoteca también, como Marta En el futbolín y en el buffet Bueno, gana el futbolín, el buffet y la discoteca Y ahora después de ganar esto, ¿qué aspiraciones tenéis? Pues seguid, seguid, ¿no? Seguid con el deporte, seguid creciendo como deportista Seguid ganando Seguid ganando Seguid ganando Seguid ganando Seguid ganando Seguid ganando primero y luego ganando Pero lo primero es aprender y luego ya Pero bueno, sobre todo que lo que se fomenta en la Liga es que la educación en el deporte Pues ya han visto que allí con respeto y educación, ¿verdad? Se consiguen muchas cosas Que es lo más importante, desde luego ¿Cómo hay que empezar a jugar al voleibol? Para aquellos que no se están viendo y a lo mejor dicen Oye, me está gustando ¿Cómo puedo iniciarme en este deporte? Dándole de dedo y antebrazo Dándole de dedo y antebrazo A ver, enséñanos Coloca así las manos Y hace así Y los dedos, coloca así un triángulo Y le da así Así, así ¡Pum! Arremata ¡Pum! Sube a los brazos y hace así ¡Pum! Y remata Entrenando las técnicas principales para saber jugar al voleibol Y lo más importante es el saque Y lo más importante es el saque A ver, enséñanos cómo es el saque Todos a la vez O así, de mano, bajo así O así Pero es más fácil Bueno Yo creo que lo mejor Son las técnicas básicas del voleibol Y luego ya una vez que tengas la técnica Pues sobre todo tenés competitividad ahí Y disfrutadlo a tope Ya está Nada más Me voy a decir que yo creo que lo mejor Es que nos vengamos con vosotros una tarde, ¿no? Y nos enseñar Sí, también Estáis invitados cuando queráis Muchísimas gracias y enhorabuena Gracias Alfredo, que hoy no me da tiempo a quedarme para que me enseñen Te espero Nos venimos aquí juntos un día Y ya pues aprendemos A ver si llegamos a alguna competición también nosotros Sí, sí Es que nos esperen sentados para ganar competiciones tú y yo Gracias, Mónica Ahora con esto de nuevo contigo Y tan ahora Como que donde vamos ahora es a nuestra sección En la que hablábamos al principio, ¿no? En la que tú te conviertes en nuestro Jordi Hurtado particular Nuestra Jordi Hurtado Es la sección del recreo Donde ponemos a prueba a los más pequeños de la clase Adelante Muy buenas a todos y bienvenidos una tarde más al concurso del recreo Un día más nos acompañan los peques del cole Altadunas Saladares Buenas tardes, chicos Hola Hola a todos ¿No tenéis lengua? Sí A ver, saludadnos Hola Seguro que vuestros papis os están viendo desde aquí Venga, con más ilusión Hola, señor papi ¿Cómo estáis? Bien ¿Bien? Bien ¿Bien? ¿Contentos? Sí ¿Nerviosos por estar aquí en este concurso? Sí La verdad es que no, dice Nico ¿No? No ¿No estás nervioso? Sí Ah, sí, vale, vale Sí, sí, sí ¿Y vosotros? Yo no tanto Yo no tanto Bueno, nos presentamos para que nos conozcan Bueno, os conozcan Todas las personas que nos están viendo desde casa ¿Sí? Sí A ver, empezamos por mi derecha Por el equipo naranja Tenemos a Nico y a Sofía Nico, ¿cuántos años tienes? Seis Seis ¿Y qué te gusta hacer? Comer Comer, a mí también Pues atento al premio de hoy Porque está muy relacionado con la comida, ¿eh? ¿Y tú, Sofía, cuántos añitos tienes? Cinco Cinco ¿Y a ti qué te gusta hacer? Dibujar Dibujar En el cole Alta de una Saladares Os gusta mucho dibujar ¿Hacéis muchos dibujos en clase? ¿Sí? El que no pedimos a la seña ¿El qué, Nico? Tienes que hablarme un poquito más alto Porque si no, no te oigo Siempre se lo pido a la seña Siempre se lo pides a la seña Dibujar O sea que también te gusta Aparte de comer Te gusta dibujar ¿Qué dibujáis? Muchas cosas, ¿no? Lo de la tele La tele Guau Oye, pues ya nos traerás esos dibujos Que los queremos ver Vamos ahora con el equipo azul ¿Qué tal, chicos? Vosotros sois Cristian y Ana A ver, Cristian Ana, ¿cuántos años tenéis? Seis Tengo cinco años Seis Seis y cinco ¿Y a vosotros qué os gusta hacer? Jugar Toma ya Jugar al baloncesto Al baloncesto Oye, qué bien, ¿no? Vosotros sois compañeros ¿Os lleváis bien? Sí ¿Sí? Habláis mucho Porque hoy vais a tener que hablar Entre vosotros, ¿lo sabéis? ¿Sí? ¿Estáis preparados Para empezar este concurso? Sí Bueno, pues vamos a dar las gracias Hoy a Capri Porque el equipo Que gana este concurso Equipo naranja O equipo azul Va a poder disfrutar Con dos acompañantes De una merienda En Capri Así que muchísimas gracias Y vamos a explicar una vez más Cuál es el formato De este concurso Vosotros ya lo sabéis, ¿verdad? Sí ¿Sí? Pero los que nos están viendo No lo sabemos ¿Lo explicamos? Vale ¿Sí? Venga, vamos a ello El concurso es muy fácil ¿O no muy fácil? Fácil Fácil, ¿no? Es que claro, con ellos todo es fácil Por eso lo decía Tenemos seis preguntas Tres para el equipo naranja Tres para el equipo azul Que tendrán que responder A través de cuatro posibles respuestas Si aciertan las seis preguntas Es decir, tres cada equipo Pues iremos a la pregunta de desempate Que ganará Quien responda más rápido En este caso En las seis preguntas Tienen 30 segundos para debatir Tenéis 30 segundos para hablar entre vosotros Y en el caso de la respuesta Pregunta-respuesta de desempate No hay tiempo Ganará quien conteste más rápido Vamos a empezar ¿Estáis preparados? ¿Sí? Sí Venga Pues vamos con el equipo naranja Y la primera pregunta para vosotros es ¿Cuál de estas opciones No es, no es un medio de comunicación? A. La radio B. El avión C. La televisión O D. El periódico El tiempo comienza Ya A ver, Nico, Sofía Comentad entre vosotros ¿Cuál no es un medio de comunicación? A ver, habla alto Nico, que no te escuchamos ¿El avión? El avión, ¿creéis? ¿Por qué? Eh Porque yo creo que no tiene tele Porque el avión no tiene tele Por eso no es un medio de comunicación Pero algunos aviones sí llevan Algunos aviones sí llevan tele O sea El periódico El periódico no es un medio de comunicación A ver, venga, debatidlo que nos quedamos sin tiempo Tenéis que decidirlo ya Una respuesta Avión Una respuesta ¿Estáis...? ¿Lo tenéis claro? Sí ¿El avión? ¿Vamos a responder? ¿Es el avión la respuesta correcta? Sí lo es Un aplauso y un punto para el equipo naranja Teníamos dos Claro El que hemos hecho ha sido de prueba Nico Es que antes de conectar con vosotros Hemos estado haciendo una pregunta de prueba Y claro, Nico ya se pensaba que llevaban dos puntos Pero Nico llevamos uno Estoy segura que vas a conseguir dos o tres Y la duda que tenías, ¿verdad? Con los medios de comunicación Era Que tú sabes lo que son los medios de comunicación Pero te ha hecho dudar el que El avión pueda llevar una tele Que la tele sí que es un medio de comunicación, ¿verdad? Eso es lo que te ha confundido un poco Pero no pasa nada porque nos habéis dado La respuesta correcta Vamos ahora con la primera pregunta Para el equipo azul ¿Preparados? ¿Estáis preparados? ¿Sí? Ana Cristian ¿Vamos con vosotros? Sí Venga Pues la primera pregunta para vosotros es ¿Quién escribió Romeo y Julieta? J.K. Rowling Jane Austen William Shakespeare O Antonio Machado Tenéis 30 segundos desde ya William Shakespeare Habladlo, habladlo Lo tenéis clarísimo William Shakespeare ¿Sí? Hablad un poquito más alto, chicos Que nos escuchamos William Shakespeare ¿Por qué? Tenéis que es William Shakespeare ¿Lo habéis estudiado? ¿Sí? ¿Con quién? Porque le gusta mucho La señora Raquel Cuando termina Cuando Le gusta mucho cuando termina Y La El fin Vale Lo tenemos clarísimo ¿Verdad? Lo tenemos claro Compañeros Vamos a ver si la respuesta es correcta Es William Shakespeare Quien escribió Romeo y Julieta Sí lo es Hacía sin icónico ¿Tú también lo sabías? Sí Sí Bueno, pues un punto Que se acaba de llevar El equipo azul 1-1 Vais empatados ¿Vamos al desempate? Sí Venga Vamos con la segunda pregunta Para el equipo naranja Chicos ¿Qué pintó Van Gogh Para adornar su casa? Posibles respuestas A Unas flores blancas B Unas rosas rojas C Unos claveles rojos O de Girasoles amarillos El tiempo comienza Ya Girasoles amarillos Girasoles Girasoles amarillos ¿Seguro? Sí No hay dudas Lo tenéis clarísimo ¿Cómo? ¿Por qué lo sabéis? Sí ¿Por qué? ¿Por qué lo sabéis? Porque lo hemos estudiado Madre mía Es que yo con vosotros No puedo hacer nada Es que sois muy inteligentes Eh ¿Qué va a ser? ¿Va a ser acierto? ¿Va a ser error? ¿Qué creéis? Chicos ¿Han acertado? ¿No han acertado? Sí Sí Vosotros también lo sabéis ¿Verdad? Pues vamos a ver Si esa respuesta es correcta Pinto Van Gogh Efectivamente Girasoles amarillos Dos Uno Dos puntos lleva el equipo naranja Un punto lleva el equipo azul Que puede empatar ahora mismo Con la siguiente pregunta Y vamos a por ella Chicos Vamos a por la quinta Perdona A por la cuarta Que es vuestra Segunda Segunda Pregunta Ay Ah, no hace así ¿Estáis nerviosos? Sí Venga Que seguro que la sabéis ¿Dónde nació Vasily Kandinsky? Las posibles preguntas Respuestas son A en Japón B en Rusia C en la India O D en Croacia Tiempo Rusia En Rusia ¿Por qué no nació en Japón? Por No, dicen en Rusia Ya, ya Dicen en Rusia ¿Y por qué no puede ser Japón? Porque es ruso Porque es ruso Porque es ruso Pues no encuentro ningún fallo en esta lógica Vamos a resolver antes de tiempo Porque él nació hablando ruso Ya está Él nació hablando ruso El ruso Nació en Rusia Y a Kandinsky Correcto Segundo punto Para el equipo azul Con este acierto Y con estos argumentos Que es que No se pueden rebatir Chicos Nuevo empate Vamos a por la tercera Y última pregunta Para el equipo naranja Venga ¿Quién Fue El inventor Del teléfono? Posible respuesta A Peter Smith B Nikola Tesla C Peter Snow O D Alexander Graham Tiempo Sofía ¿Tú qué dices? Alexander Graham ¿Sí? ¿Y no puede ser Peter Smith? No ¿Por qué no? Porque no Porque no he estudiado con la señora ¿Quién lo ha estudiado con la señora? Que la señora Un beso desde aquí ¿Cuánto les enseñas a estos niños? De verdad ¿No puede ser Peter Smith? No 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 De ninguna manera ¿No? No Lo tenemos clarísimo ¿Es Alexander Graham El inventor del teléfono? Resolvemos ¡Sí lo es! Muy bien chicos Tres de tres Madre mía A ver quién se lleva Esa merienda de Capri Que depende En parte Si no llegamos A la pregunta De ese empate De lo que contestan Vuestros compañeros Del equipo azul A ver Ana Cristian Vamos a por esa pregunta ¿Creéis que la vais a acertar? Estáis seguros ¿Verdad? Vamos Venga A por la última pregunta Para el equipo azul Y la siguiente pregunta Para ellos es ¿Qué utiliza Kandinsky Para realizar sus obras? A Figuras geométricas B Números C Figuras geométricas Y líneas O D Pintura del Prica Y Que habla en alto Ana Que te escuchemos Compartir lo que estáis diciendo Entre vosotros Y también conmigo Figuras ¿Cómo? Geométricas Y líneas Geométricas Y líneas ¿Estáis seguros? Sí ¿Segurísimos? Sí ¿Damos la respuesta Por válida esa? Sí ¿Sí? Vosotros decís que sí también Sí Bueno pues vamos a ver En 5 4 3 2 1 Si son figuras Geométricas Y líneas Y si lo son Chicos Tres puntos Para el equipo azul Y tres puntos Para el equipo naranja Un aplauso Que habéis empatado Y que tenemos que ir A por la pregunta Del desempaque Madre mía Madre mía ¿Quién se va a llevar la merienda? Yo 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 Todos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por favor Yo quiero meriendas para todos Esto no puede ser Bueno Vamos a ver Vamos a resolverlo ¿Vale? Vale Pero sois todos unos ganadores Ya lo sabéis ¿Verdad? Sí Eso lo sabemos Esta pregunta Esta pregunta del desempate Os voy a formular la pregunta Os voy a hacer la pregunta ¿Vale? Pero no podéis contestar Hasta que yo no diga Ya Si no No es válida ¿Vale? Vale que podéis decir La respuesta Cualquiera De los dos equipos Y quien lo diga antes Gana Pero recordad que hasta que yo no diga ya No se puede contestar ¿Lo tenemos claro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Sí? Venga Pues vamos a por la pregunta del desempate Y esta última pregunta Para ver quién se lleva La merienda de Capri Para él Para ella Y para sus dos acompañantes Es la siguiente ¿Dónde nació Shakespeare? En Inglaterra Opción A En España Opción B En Suiza Opción C O en Argentina Opción D ¿Quietos? Quietos Quietos Ya ¿Quién contesta? Contestad ¿Quién contesta más rápido Se lleva la merienda? En Inglaterra En Inglaterra En Inglaterra Ay A ver compañeros ¿Quién lo ha dicho antes? Yo, yo, yo Inglaterra 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 Bueno primero Primero vamos a ver Si es Inglaterra Que sí es Inglaterra Efectivamente La respuesta correcta Y ahora compañeros No sé No sé quién lo ha dicho antes Yo Yo Dicen Por aquí Nico, Sofía, Ana, Cristian ¿Quién lo ha dicho antes? Yo ¿Podemos verlo? El equipo naranja Me dicen que ha contestado antes Así que La merienda es para vosotros Pero chicos Lo habéis hecho todos Fenomenal Muchísimas gracias Todas las respuestas correctas Un aplauso para vosotros Por favor Para todos Sois todos ganadores Ya lo hemos dicho ¿Y queréis aprovechar Para mandar un saludo a alguien? Vale Vale A ver ¿A quién queréis saludar? A Marquito, Fede y Joaquín Muy bien Nico A ver Sofía ¿Tú a quién quieres saludar? A Leo Y a Valentina Y a Celia Y a Celia ¿Y vosotros chicos ¿Queréis saludar a alguien? A Jorge Y a Jaime ¿Y tú Ana? A Candela Alejandra Y a Eva Son vuestros amigos ¿No? Sí Venga pues nos despedimos Volvemos la semana que viene Con más concursos Del recreo Un besito muy fuerte Para todos y para todos Vuestros amigos Adiós El recreo Madre mía ¿Cómo aprendemos con estos niños? ¿Y cuántos saben? Me sorprenden Qué barbaridad ¿Cuántos saben? Bueno nos vamos a marchar a publicidad A la vuelta Voy a volver con Mónica Que sigue con su puta por la ciudad Y sobre todo vamos a hablar de Tano Sí Este pequeño ángel que tenemos en Almería Que nos convoca el domingo A las 8 de la tarde A una gala solidaria Entrañable Llena de emociones En el Teatro Apolo Ahora os lo cuento todo Hasta ahora